Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a aprender a cómo entrar en el modo Recovery, en el modo Recuperación, en Alpine Linux. Vamos a suponer que debido a determinadas razones, no puede entrar, no puede hacer login a su sistema operativo Alpine Linux. Recuerden que hemos realizado una serie de videos sobre Alpine Linux. El enlace a esta serie lo dejo en la descripción de este video. También dejo el enlace al canal en la plataforma Library y el enlace a mi blog LibreBuy.net. Vamos a mostrarlo con un ejemplo práctico para ver cómo podemos entrar en modo de recuperación. Y vamos a ver, aquí estoy iniciando una máquina virtual de Alpine Linux y van a ver que yo no me puedo autenticar. Bien, cuando me autentico da este problema que estamos viendo acá, que dice que StartX, el comando StartX no se encuentra. Por supuesto, porque parece, todo parece indicar que no tengo instalado el servidor gráfico XOR. Por lo tanto, esto, o sea, esto lo puse así de esta manera para mostrar cómo entrar en modo Recovery. Pero porque esto puede estar dado por otras situaciones. Hizo algún cambio, alguna modificación y luego no puede entrar a su sistema operativo. Vamos a intentar de nuevo. Y le doy 1, 2, 3 con ese usuario. Por supuesto, que en este caso específico, en este caso específico, yo pudiera entrar con el usuario root. Porque el comando que estoy ejecutando está en el profile del usuario LibreBuy. Pero imagine que usted tampoco pudiera entrar con el usuario root. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Bueno, pues simplemente vamos a reiniciar. Tiene que apagar su máquina. En este caso, yo voy a reiniciar la máquina virtual. Voy a hacer un restart. Y vamos a entrar próximamente en modo de Recovery. Aquí le doy tag. Bueno, ya entró. Ya entró al inicio. Así que tengo que dar restart de nuevo. Y voy a entrar. Apenas me saque este menú. Ahí sí. Ahora sí. Ya entré. Y ahora simplemente le voy a dar tag. Y lo único que voy a agregar aquí es ini es igual a bin sh. Bien. No importa este mensaje que nos da acá. Lo importante es que ahora podemos cambiar al directorio home del usuario LibreBuy. Y allí vemos que en el fichero profile que se ejecuta cada vez que hago login. Cada vez que tecleo usuario y contraseña. Hay un exe star x. Y esta es la causa. Esta es la razón. De por qué no podemos loggearnos con el usuario LibreBuy. Entonces bastaría con hacer un bi profile y modificar esto. O sea, podemos comentarlo todo. En este caso podemos comentarlo todo para poder. Para poder. Pero bueno, acá tenemos otro problema que lo vamos a resolver ahora. O sea, comentamos esto para poder loggearnos con el usuario normal. Vamos a salir de aquí porque tenemos otro problema. Nos dice que ese fichero es read only. Pero lo que pasa es que este el fichero. O sea, la partición root. Que es en este caso donde está también este fichero. Ha sido montada como read only. Así que si usted está ante esta situación. Debe hacer un mount. Menos o. Remount. Para montar de nuevo. Opción read writeable. ¿Quién? El directorio. O sea, donde está la partición montada de root. Ahora sí vamos a modificar nuevamente. Acá vamos a modificar nuevamente. Y vamos a salir. Ya cambiamos ese fichero. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, vamos acá de nuevo a reiniciar nuestra máquina virtual. Acá se está demorando un poquito. Podemos hacer un force chip down. Vamos a hacer un chip down. Parece que tiene algún detalle aquí la máquina virtual. Y vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Ahora podemos entrar de manera exitosa. Como podemos ver. Como podemos ver. Así que hemos entrado y ya hemos arreglado el problema. Y bueno, ahora si queremos instalar un servidor gráfico. En fin, podemos hacerlo. O podemos hacer otras cosas. De esta manera, pues entramos en modo recuperación. En Alpine Linux y sin necesidad de formatear o reinstalar nuestro sistema operativo. Esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Sobrilo!